Si ves eso en la playa, corre por tu vida y pide ayuda querido panda. ¿Cómo estás? Reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas para darte la bienvenida a los pandas de verdad. Vamos a subir una canción, se llama Jipetón y los que la comenten en los comentarios le vamos a dar corazones y los que se suscriban van a participar por ser saludados en el video. Comenzamos con la criatura de la miniatura, les presento a Venom, una inquietante criatura que ya es catalogada como el simbionte de Marvel por un video viral. Hay un video en Twitter que se llama Venom ha llegado a nuestro planeta. El video en cuestión fue compartido el pasado 2 de abril por un usuario identificado como Suncate y muestra una masa negra viscosa retorciéndose en una roca. El lugar de filmación del video es todo un misterio, pero el registro se aprecia que la criatura es capaz de reformarse y moverse incluso luego de ser cortada con una navaja. Todos los antecedentes que llevaron al autor del tweet a compartir su publicación con una simple pregunta. ¿Alguien sabe qué es esto? Lo que estás viendo a continuación es esto, un gusano cordón de bota. Parece muy inoficioso, ni siquiera se parece a lo que acabamos de ver. Lo que pasa es que cuando se anidan entre varios y hacen un nido completo, donde hay por lo menos 300 de estos, parecen de que fueran una sola criatura, pero no. Así que bueno querido panda, esa es la razón por la que todos son capaces de reconstruirse a la hora que los cortan. Te presento una tarántula con alas. Un usuario de Facebook llamado Stamalone, que subió una fotografía de un animal que hizo cundir el pánico en buena parte de sus seguidores y de quienes la vieron compartida, básicamente es una tarántula con alas. Junto a la fotografía se ve un animal peludo con gordas patas como las de unas arañas y unas grandes alas. Sin embargo, no es una tarántula lo que puede verse en la imagen. Por más que sea impresionante, el animal es una polilla de seda gigante, una especie voladora que puede llegar a medir hasta un cuarto de metro y que no puede hacer nada, es completamente inofensiva para el ser humano. Eso sí, es aterrador su forma y asustaría a cualquiera incluyéndome. Y a mí que me dan miedo los bichos voladores. Mira un globular, brasilero. Los científicos no han podido descifrar qué es lo que sucede con esta criatura. Poseen un determinado número de apéndices en su espalda que parecen ojos de extraterrestres. El propósito de estos se desconoce también y son uno de los insectos de más rara apariencia y aún no sabemos por qué lucen de esta manera. Eso sí, a cualquiera lo impresionaría. Mira una mantis flor espinosa. Si un día te detienes a recoger un ramilete de bellas flores, te sorprenderás de encontrar en tus manos un extraño animalito conocido como mantis flor espinosa. Estas mantis pueden ser de diferentes colores y formas. Algunas especies tienen lo que parecen dos ojos gigantescos pegados encima de la cabeza. Es probable que puedas llegar a encontrarlas tan bellas como las flores. De hecho, las orca y mantis son consideradas unas criaturas muy hermosas que, bueno, parecen como si fueran la pulpa de la propia flor. Mira los chinches que matan. Este amplio espectro de categorías de insectos tiene un método de ataque inusual y extraño. Los conductos de su boca les permiten pinchar a su presa e inyectarle su toxina. Esto adormece su presa y vuelve sus tripas líquidas. De esta forma, las chinches asesinas pueden absorber esta comida líquida. Son animales pequeños pero peligrosos y muy estratégicos con su veneno. Si ves esto en la playa, corre por tu vida y gride ayuda, querido panda, y es una carabela portuguesa. Su nombre hace referencia a su bolsa triangular llena de aire que se asemeja a la vela de los barcos de las guerras de los siglos XV. Con cuerpos transparentes distintivos, a menudo se piensa y erróneamente que la criatura es una medusa. En realidad, este animal se llama sifonóforo, una colonia de diminutos pólipos y medusoides especializados. Se recomienda a cualquier persona picada que retire los tentáculos con cuidado sin tocarlos y lave bien el área afectada con agua de mar. Luego sumerge el área en agua caliente para aliviar el dolor. El NH Ace dice que el dolor de la picadura de un buque de guerra portugués suele durar entre 15 y 20 minutos. Debes buscar asistencia médica inmediata si experimentas un dolor intenso y duradero o si el área afectada se termina infectando, pues eso puede terminar en amputaciones. Lo peligroso con esta criatura es que a veces está varada en medio de la playa, en medio de la arena donde las personas están jugando pelota, corren, se divierten, se tiran al suelo y por eso resultan con las picaduras de estas y son tan fáciles de tocar. El panda cayó en la isla, repito familia panda, el panda ha caído en la isla. Al parecer una tribu nativa del lugar lo ha arrestado y lo ha aprisionado. Nuestro panda está muy mal herido, no sabemos qué hacer. La tribu nos comunicó que para dejarlo libre tenemos que llegar a 15 mil seguidores en el canal de Rey Panda. Por favor ayúdanos, contamos con tu ayuda. El link está en los comentarios y en la descripción. Mira esa criatura grabada en un bosque. Hace unos meses un animal raro era encontrado en una zona de Malasia. Algunos tildaron al animal de Alien cuando fue encontrado en una plantación. Nadie había visto algo así jamás. Estaban asustados y varias personas del grupo las cuales grabaron esto decidieron golpearlo hasta que pensaron que estaba muerto. Hace explicó uno de los trabajadores de la plantación. Lamentablemente el animal no consistía en ninguna criatura rara. Era un animal llamado Oso Malayo el cual estaba en estado de desnutrición buscando ayuda y comida. Pero los trabajadores debido a su ignorancia, también su brutalidad y canibalismo decidieron golpear al animal hasta matarlo. Porque pensaron de que era algo que los iba a exhumar como si fuera un secuestro extraterrestre. De verdad me da pena, muchísima pena ver este tipo de historias. Pues las personas deberían ser menos tortuosas. No sé si ellos fueran raros para otras especies. Les gustaría que los mataran así por la nada. El animal ni les hacía daño. Estaba en un estado tan indefenso que era imposible hacerles daño. Mira un cangrejo yeti. Descubierto en 2006, este crustáceo que habita en las profundidades del mar recibe su apelativo por contar con unas sedas en su cuerpo que es habitada de bacterias. Se cree que hay una especie de simbiosis y que el cangrejo se alimenta de ellas poco a poco. Está emparetando con el cangrejo ermitaño pero los investigadores han decidido crear una familia propia para acogerlo por sus diferencias. Es una rareza tan extraña que existen pocos datos más del animal. Se sabe que está recubierto de puras espinas las cuales pueden matarte. Mira a una criatura mítica del canal. El pulpo de anillos azules. A primera vista el pulpo de anillos azules parece inofensivo. Tiene colores vibrantes. Parece una barra de chocolate y no parece que pueda lastimar a una mosca. No tiene ni siquiera espinas. No tiene tentáculos aterradores. Nada que pueda hacerte daño. En realidad según varias agencias. No según agencias. La realidad es que esta pequeña criatura marina tiene un veneno mil veces más poderoso que el cianuro. Y en un momento dado tiene suficiente veneno para matar a 26 humanos en solo un minuto. El veneno te paralizará hasta que dejes de respirar. Así que si ves uno de estos mantente lejos. Muy lejos porque tan solo tomándolo con la mano el veneno ingresa por tus poros. Mira la sepia extravagante. La sepia extravagante es la única sepia tóxica que se sabe que existe. Esta colorida criatura ha sido comparada con el pulpo de anillos azules. Ya que su carne venenosa mata cualquier depredador que se atreva a darse un festín con ella. Y al igual que el pulpo de anillos azules. Los biólogos marinos creen que este habitante de tanques tóxicos usa sus colores vibrantes para advertir a los posibles depredadores que se mantengan alejados. Mira la babosa de mar. Es más, tiene como un color parecido a la sepia que acabamos de ver. En caso de que aún no hayas aprendido debes mantenerte lo más lejos posible de cualquier criatura marina de colores brillantes. Especialmente si son babosas de mar. Investigadores de la Universidad de Queensland descubrieron recientemente que varias babosas de mar de colores. Tienen la capacidad de absorber y almacenar sustancias químicas mortales de las criaturas que comen para su uso posterior. Un tipo de babosa de mar en particular es la babosa de mar gris con branquialaterales. Se ha relacionado con muertes caninas y se alienta a los habitantes de la playa a mantener a sus hijos y mascotas a distancia para evitar la ingestión accidental de ese animal. Mira una estrella de mar con corona de espinas. Generalmente con unas 13 pulgadas de diámetro la estrella de mar de corona de espinas es más grande y mucho más peligrosa que sus parientes benignos. Literalmente esta serpiente, si se puede llamar así es una estrella de mar mejor dicho, es arrastrada por la corriente en la orilla del mar. Una criatura amante de los colores cubierta de espinas venenosas que causan un dolor intenso e inmediato que dura hasta 3 horas. Realmente es aterradora, se ve en los corales, a veces en el fondo del mar. Si estás en las olas y en un oleaje alto tienes que tener cuidado pues si arrastra el agua una de estas cosas te va a picar muy feo. Mira una serpiente marina de Dubois. Las serpientes en tierra dan miedo. Claro, pero cuando se trata del factor miedo las serpientes marinas están en un campo de juego completamente diferente. La serpiente de Mar Dubois es una serpiente australiana. Serpiente marina más venenosa que existe y una de las 3 serpientes más peligrosas del mundo. Y si, las serpientes te ponen esta piel de gallina porque tienen una forma de moverse tan inescrupulosa y a la vez tan estratégica que da miedo saber cuál va a ser su próximo movimiento. A veces debido al color del pavimento y el color de la piel de esta serpiente se camuflan y tienen el poder de camuflarse entre la arena. Es un color extraño de explicar, es como un gris amarillento. En fin, el caso es que a esta serpiente deberías de tenerle mucho respeto ya que es de las más venenosas del planeta tierra y tienen una mordida sagaz fugaz. No te vas a dar cuenta en qué momento te mordió y en qué momento se está marchando. Es más, sabes si seguir atacando o dejarte ahí. Tirado en el suelo desangrándote hasta volver y cuando ya no tengas más vida seguir comiéndote y mordiéndote. Bueno querido panda, ¿qué te ha parecido el video del día de hoy? Sabes que si ha sido de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. ¿Quién soy yo? Tu hermano menor panda y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.